Rami Ruego, Oye Chang, John Day, Béseme, con el líder de Isabel. Me quedé muy por debajo de tus argumentos, tú superaste todas las expectativas de mis sentimientos. Y ahora resulta que beso otra boca, porque la tuya no me sabe a nada. Ya no me mata como tú me tocas, no me en los historias voy a pasar. Voy a buscarme un corazón bien lejos, para intentar sacarte de mi vida. Y esta vez no tomaré consejos, que el dinero traiga la bebida. Voy a montarme en el carro, con el la music bien alto. Porque lo tuyo fue un ataque de arroz, pero lo mío fue una parte de tacto. Y fumaré cigarro tras cigarro, y tomaré tequila tras tequila. Porque los nocturnos de la reloj, tómalo como una despedida. Bye bye baby, buh bye adiós, hay que entender, que se acabó. Bye bye baby, buh bye adiós, hay que entender, que se acabó. El dolor nuestro se acabó. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Contigo yo me sentía más cariñoso, te hacía canciones, te mandas a flores. Si no me equivoco, te mandas a un oso, pa' diferenciarte de las anteriores. Yo no me fui ni me perdí, solo tomé un atajo. Salí limón para la herida, pa' arriba y pa' abajo. Pa'l centro y pa' adentro te olvidé, ya estoy curado. Tú nunca me tomaste en serio, siempre fue un relajo. Voy a montarme en el carro, pon en la music bien alto. El costillo fue un ataque de arroz, pero lo mío fue una parte de datos. Y fumaré cigarros tras cigarros, y tomaré tequila tras tequila. Porque lo nuestro ya no tiene arreglo. Tómalo como una despedida, pa' gente. Bye bye bebé, good bye adiós, hay que entender que se acabó. Bye bye bebé, good bye adiós, hay que entender que se acabó, que todo lo nuestro se acabó. Oh- myself, oh- mío were about to útiles, como traits me gustan, Oh- ohoo- oh- oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh lawa-oh-uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Elliott. ¿Quién es que se acabó de ellонia no lo despide la memoria? Oh, oh, oh